Y el tema de las drogas se está afectando a miles de jóvenes cada día en el país y nos lleva justamente a esta historia. Una madre hispana de California pide justicia por la muerte de su hija de apenas 12 años a causa justamente de una sobredosis. Lo más preocupante es que otro adolescente le vendió la droga y como nos cuenta Andrea León, en lugar de ayudar a la víctima habría grabado todo en un video de Snapchat. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Quiero que sea el cargo más máximo de que se pueda porque la mera verdad, mi hija ya no va a regresar. Es lo que exige la madre de Dalila Guerrero, una niña hispana que murió con tan solo 12 años por una sobredosis de fentanilo. Le estuvieron tomando un video en el carro cuando ya estaba ya, ya estaba inconsciente. De deberle tomar ese video, ¿por qué no le llamaron a la policía o la ambulancia para tomar los nuevos auxilios? Ese video incluso circuló en la red social Snapchat. Si bien llamada a tiempo, cuando miraron que mi hija hasta se desmayó, le habían llamado a tiempo, ella ya estaba viva. El vendedor era otro adolescente de 16 años quien supuestamente le vendió a Dalila un analgésico con oxicodona. La pastilla tenía fentanilo y la menor murió después de inhalar alrededor de tres cuartas partes de la pastilla. Pues yo le quiero decir a todos los padres que tengan ahorita, con esto que yo pasé, que tengan más cuidado con sus hijos, que no los dejen salir con sus amigas, porque la mera verdad no saben si ellos en eso y por allá, estando allá solos, les pueden dar esa misma droga. Esto ocurrió en noviembre de 2020, pero finalmente se hizo justicia con la detención de los responsables. Pasaron unos días que sin saber que iba a ser justicia, pero ahorita gracias a Dios, pues sí. En Estados Unidos, el fentanilo se clasifica como una droga de la lista 2 por su gran potencial de crear dependencia. Es 50 a 100 veces más potente que la morfina y puede fácilmente causar una sobredosis mortal. De hecho, las muertes por sobredosis con opioides sintéticos como el fentanilo aumentaron de 10.000 en 2015 a más de 56.000 en 2020, chicos.